Hola, hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel Géminis, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Encantada y un placer de estar de nuevo ya con mi regreso de las vacaciones con todos vosotros, vosotras, compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Como siempre con la magnífica y maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Y ni qué decir tiene con esos maravillosos mensajes que a través de la canalización me irán pasando para ti mis días espirituales. Géminis, muchísimas gracias por la cantidad de like y de visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Me salió el andaluz de pleno, pero bueno, mucha honra, sabéis que llevo sangre andaluza y me sale de vez en cuando hablo con la Z o con la S, pero bueno. Muchísimas gracias Géminis por seguirme, por los likes que me regaláis, las visualizaciones, por compartir mis vídeos y por ese vuestro cariño que os tengo que recordar que es totalmente recíproco. Bien. Os doy las gracias también a los antiguos suscriptores. Gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no estéis os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin que por ello te tengas que comprometer a nada. Activa campanita en cada vídeo que veas aquí en el canal para que recibas cada día todo el contenido que yo subo y no te pierdas nada. Son lecturas muy generales, por ello toma solamente lo que te resuene y lo vas adaptando a tus circunstancias. Lo que no, bueno, sencillamente lo sueltas, lo liberas o se lo dejas al universo. A su vez son lecturas Géminis a tiempo divino sin fecha de caducidad puesto que son atemporales. ¿Qué más? ¿Qué más? Al final del vídeo os pasaré nombres, unos poquitos nombres de mi extenso y maravilloso equipo. Vamos a comenzar. Tira, se está portando muy mal, ¿eh? Le digo a mi gatita. Muy revoltosa. Dame un segundito. Mis dos gatitas como locas y contentas porque he regresado de la playa y están súper contentas pegando unos brincos, unos saltos. Bueno, como dos nenas malcriadas, como diciendo ya está aquí mami, bueno, están súper encantadas. Obvio que no se habían quedado solas en casa ni muchísimo menos. Se han quedado con compañía, pero faltaba mami, claro. Entonces el tema es que están súper locas de contentas. Bien, Géminis, vamos a comenzar. Lo que tiene que ver con esa orientación preventiva de salud. Orientación preventiva jamás y nunca diagnóstico. Dicen aquí para un grupo de Géminis, no para todos, que te sientes como con cierta decadencia, con ese tu estado anímico muy pero que muy bajito. Quizá haya algo que te preocupe porque aquí se os ve. Puedo percibiros aquí en el café y también así me lo dicen mis guías espirituales como muy pensativos, muy preocupados por alguna historia, por alguna situación. Posibles embarazos para un grupo de chicas Géminis. Si no te cuidas y si no te importa quedar embarazada, te quedarás. Harás que no podáis cuidaros mis amores porque vais a tener una cierta bastante tendencia a quedar en los próximos días. Acordaros que semana entrante son estas predicciones pero que pueden ser algunas cositas que te salgan que te resuenen, que salgan a lo mejor un poquito más adelante puesto que es a tiempo divino. Dicen las chicas debéis de cuidaros Géminis, vuestro bajo vientre. Si os sentís cualquier irregularidad, acudir a ginecología y cualquier otra situación a vuestros medios. Dicen aquí que no cogéis bien el sueño. Tardáis mucho en dormiros y cuando te duermes no descansas lo suficiente, no duermes las suficientes horas. Tendréis que cuidar también lo que se refiere al aparato cardiorrespiratorio, bronquios, pulmones, vuestro corazoncito. Cuidar también esos niveles de colesterol, quienes los tengáis un tanto desnivelados, cuidar también esa hipertensión, controlarla y cuidar también esas molestias o dolores de tipo muscular. A su vez marcan aquí también el aparato gastrointestinal. Cuidarlo. Acudir al médico, es lo esencial. Dicen también tema bucodental, puede daros la lata a una pieza dental y tengáis que acudir al dentista en los próximos días. O tal vez que tú te estés restaurando alguna pieza o varias en tu boca y estés con tema de dentista. Bien, a ver. Lo que tiene que ver con lo laboral, una empresa extranjera os va a estar llamando. Lo que te ofrecen no es que de momento sea a lo mejor toda la jornada completa, a lo mejor falta alguna hora para la jornada completa, pero pagan bien esta gente. Yo tengo que deciros que también a otro grupo de Géminis os llaman de una empresa extranjera y no tienen trabajo donde tú vives. Tendrás que desplazarte a otro país en el caso de que a ti no te importe irte a vivir a otro país, irte a trabajar y a vivir a otro país. Hacer ese cambio de vida. Tienes personas contrincantes, tenéis personas muy competitivas en el lugar de trabajo donde estáis otro grupo de Géminis. Tratan de hacerte la vida a cuadritos, no lo van a conseguir, no entres en su juego. Te estarán llamando de una empresa familiar bastante competente, bastante buena, para dar un buen salario. Para otros u otras de mis Géminis no tiene por qué ser empresa familiar, pero si es una buena empresa que te van a abonar un salario bastante alto. Tienes empresa, cuídate, cuídate de ladrones, cuídate de personas que se adueñan de lo ajeno. Géminis. Puede ser alguien supuestamente que tú tengas en el interior de tu empresa trabajando para ti, sea un empleado o empleada, sea un socio, o sea, bueno, en otros casos alguien que frecuente mucho tu empresa. Porque aquí se ve que se apropian de alguna pertenencia tuya o varias, de valor o de dinero. Supuestamente siempre. Mucho cuidado. En general para Géminis en vuestra empresa semana entrante yo os veo bastante bien. Muy buena estabilidad. Recibiendo también noticias del pasado de una enemiga o de alguien de la competencia que ha tratado de fastidiarte bastante y lo está tratando. No tiene por qué ser, me dicen mis guías, ni veo en el café con brujería, pero sí divulgando cosas tuyas que no son ciertas, calumnias, tirándote por tierra a ti y a tu empresa. Tú ya si te has enterado de esto, esto te está quitando el sueño, Géminis. Y si pasa después te lo va a quitar. Vais a estar viajando por motivos laborales que tienen que ver con vuestra empresa. Es algo que tenéis que resolver, lo podréis resolver bastante bien. No con la rapidez que la situación lo requiere o que a ti te gustaría, un poquito lento, pero se resuelve. Y el resto de Géminis, bien. Géminis en el amor, noticias de alguien con muchas energías de fuego y de aire. Del pasado. Esta persona lo está pasando muy mal sin ti. No hay nada que le haga feliz, sino solamente tú. El volver, regresar a tu lado. No puede más con su alma. Te lo dirá. Yo veo, encuentro. Rompe, corta con el pasado. Haya tenido, tenga la situación que tiene. Todo eso se viene abajo, todo eso se rompe y se viene contigo. No pasará mucho tiempo cuando te digan que quiere convivir o casamiento. Géminis. Es lo que dicen aquí. Y yo os digo algo. Aquí hay casamiento, tanto por iglesia, tanto por documentos como por iglesia. No en todos los casos. En otros casos, quizá dicen aquí, te hagas pareja de hecho. O te cases por papeles. Nada más. Cada uno será una cosa diferente. Solo si sueles llenar bien fuertemente, con muchas energías de aire. O suelto ascendente en aire. En Géminis, Libra o en Acuario. Estoy callada porque estoy escuchando mi guía. Llega también, a ver, algunos de vosotros lleváis mucho tiempo, dicen aquí mis guías y tu café, con la situación sentimental muy parada. Quien te llega no te merece la pena o no te gusta. O igual que llegan se desaparecen. Dicen que esto va a cambiar. Fuertemente llega una persona con muchas energías de tierra y de fuego y viene a darte esa estabilidad a tu vida. Que tanto mereces y necesitas, Géminis. Esto es antes de lo que tú te imaginas. Los que estáis en pareja y estáis bien, fenomenal semana entrante. Incluso proyectando el tener un nuevo hijo, si ya tenéis, o el tener ese vuestro primer hijo. Tienen cambios. Cambio de casa también para un grupo de Géminis. Y viene algo que vais a estar celebrando. Con vuestro ser amado. En el dinero. Vais a estar firmando y cerrando unas firmas de un proyecto que os va a ir bastante bien. Llega dinero, en dos cantidades, muy pronto. Pueden ser de la misma situación o de situaciones diferentes. Toma lo que sea tuyo, lo que te resuene, lo que no. Liberador, Géminis. Vais a tener noticias de una empresa donde es una empresa donde hay mar. Situ de mar. Harían bien. Yo veo que os cambiáis. Que cambias de pueblo, de ciudad, inclusive de país. Lo cogéis. Os va a interesar. Vais a empezar. Y además, es una empresa que te va a dar muy buena estabilidad. Personal, económica y laboral. Noticias de la ley o de tu abogado. Comunicación. Donde algo que estaba parado o algo que estaba muy obstaculizado. Se quitan esos obstáculos, se pone en marcha y se parte de cero. Y tú adquieres ese gran triunfo. Adquieres ese dinero que es tuyo, que te corresponde y con mucho triunfo. Noticias. De algo que para ti supuso un quitarte algo o un robo o alguien que se apropió de algo tuyo. Algo que puede ser una vivienda, un local, una oficina, un dinero. Pero que también vivienda, local, oficina o terreno. ¿Por qué no? Eso es tuyo. Eso regresa a ti. Sí. Sobre todo quienes lo hayáis puesto en manos de la ley. Hay un amor del pasado que te debe dinero. Es muy tacaña esta persona. Lo tiene y no te lo ha querido dar. Si tú has demandado, te lo dará. Lo obliga a la ley a que te lo dé. Sí. Habrá juicio. Estáis pendientes de un juicio. Él lo ganas tú. Es el juicio de gran parte de vosotros. Dicen aquí que lo ganáis. Viene un gran ascenso. Grandes cambios. Un ascenso para vuestra economía. Y esa ilusión que tú habías perdido porque estaban aquí saliéndote las situaciones del revés. Eso se resuelve. Vamos con el plato. Féminis, vamos a leeros el plato un poquito, ¿vale? Porque el plato también lo leo. Aquí en una situación de que tú sabes que te pueden gustar un grupo, varias personas de un grupo, o hay varias personas que realmente tú les gustas, están interesadas en ti, a uno de ellos, o de ellas, sea chico o chica, tú ya lo conoces del pasado. Pero esta persona es muy tramposa, muy malévola. Esta persona no ha ido nunca contigo. En el aspecto de poderte ofrecer, ni de tener la intención de ofrecerte, nada estable. Si no sigue pasar momentos felices en la cama, si no sigue pasar... Momentos de sexo, no más. Sin embargo, a algunos de mis chicos, chicas féminis, ambos sexos, pronto vais a conocer lo que es el amor y a quién es el amor de vuestra vida. Es una persona que querrá contigo formar familia. O sea, esta persona la vais a conocer en una semana o en un mes de que tú veas esta lectura del café, Géminis. Esa persona tiene mucho de tierra, muchas energías de tierra. Me lleva una cantidad de dinero importante. Es un hombre quien te lo tiene que abonar o es un hombre quien te da la noticia. A ti llega una gran abundancia por una situación de una aprobación de unos documentos. Quienes estéis esperando por ese permiso de residencia lo vais a tener pronto. O esa caducidad, te caducó la tarjeta de residencia y tú la has tenido que renovar y estás esperando a ver si te la activan, tendrás noticias también. Aquí le afirman los documentos y una gran, bastante, bastante cantidad de dinero. Esto es del pasado, Géminis. Trasciende del pasado. Muy bendecida tu empresa si la tienes, muy bendecido tu puesto de trabajo si lo tienes o el que te llegue. Porque aquí hay comunicaciones muy importantes y positivas para Géminis que ya estáis trabajando. Para quienes no, ese trabajo que te llega, esos trabajos que te llegan van a ser empresas muy buenas. Incluso puede que algunos de vosotros os lleguen dos sitios y tengas que decidirte. Caminos abiertos totalmente para el dinero y para lo laboral. Cuídate mucho de una malvada mujer que lo que quiere es que tengas en tu vida pérdidas. Tengas pérdidas de dinero, de empresa, de trabajo y en el amor. Estabais muy ciegos con esta mujer, pensabais que era vuestra amiga de verdad. No lo es. Esta mujer puede tener tres hijos, en algunos de los casos, no en todos. Tú triunfas. En el momento en que te quites esa venda de los ojos, viene a tu vida grandes ascensos en todos los ámbitos de tu vida. Hasta aquí con el plato, también. Y bueno, mis queridísimos, queridísimas Géminis. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo, ya que lo compartáis. Y si tú necesitas una consulta para ti, única y exclusivamente, con tu nombre y con tu fecha, solo tienes que llamar a mi gabinete, a talón, al magistrado. El llamar es entrar de manera inmediata, sin demoras de ningún tipo y es resolver y es hablar con los mejores profesionales del mercado del mundo exotérico. Porque a los mejores los tengo yo en mi gabinete. A las personas, como profesionales que están más solicitados, tengo el privilegio de tenerlos yo. Así que me siento muy satisfecha. Están las 24 horas disponibles para ti. Solo tienes que llamar. Y beneficiarte de ese bono de minutos que yo llevo ya 6 meses regalando. Llamas, seleccionas tu tiempo, el tiempo que quieres para tu consulta. Y aparte, en ese mismo instante, mis coordinadores te estarán adjuntando, agregando ese bono, esa bonificación de minutos que Maribel te regala. Porque llevo 6 meses que voy a continuar enseñando mi agradecimiento a vosotros, vosotras. Y de repente verás que tu consulta se convierte en una consulta mucho más amplia, mucho más extensa. Con los que tú elijas y con los que yo te regalo. Puedes elegir también a tu profesional de preferencia. También dejar horas reservadas para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo, incluido si quieres reservarla con tu profesional de preferencia. Al final del vídeo os pasaré algunos nombres de mi equipo. Y... Ver un segundito. Bueno, nos vamos a pasar ya. Si queréis tomar nota, no los daré muy rápido por si queréis anotar. Pero cualquiera que os atienda os va a atender maravillosamente bien. Además, tengo que deciros un grupo, un equipo de personas muy transparentes. Muy transparentes. Te van a hablar con la verdad, sin filtros, sin mentiras, sin engaños de ningún tipo. Y sin contarte ninguna historia para no dormir, de decirte lo que tú quieres escuchar. No. En mi gabinete no pasan esas cosas. Hablo del mío. Bien, amores, tenemos a Alicia, Victoria, Virginia, Yolanda, Casandra, Esmeralda, Caridad, Bárbara, Trinidad, Aura, Trini, Aurora, Ada. Tenemos también a Coral, tenemos también a Isabela, Mari Carmen, Josefina, Rocío, María, Sara. Tenemos a Luna, a Abigail, a Luz, a Lluvia, Osiris, a Nubis, Nina, Blanca, Noa. De chicos, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Salva, Manolo, Antonio, Jacobo, Ariel, Bruno, Roberto, Salomón, Paco, Jesús, Miguel, Fran, Oscar, Lucas, Antonio y Jacobo, que creo que no nos había mencionado, Amparo, Gala. Tenemos también, un segundito, a Coral, tenemos también, un segundito, me ha pasado unos poquitos más, Gladys, Gladys, Encarni, Carmen María, Amanda, Miranda, por otro lado, Sofía y África. Hay muchos y muchas más, pero me tiraría mucho rato más y no es plan. Os recuerdo que no estoy haciendo consultas a nadie, tampoco trabajos, así que sal huyendo y desconfía de toda red social donde tú te encuentres, foto y nombre de mi canal, no soy yo. Por mucho que te digan que es Maribel, que es Tarot, alma gitana, te están engañando y van a pretender estafarte y robarte tu dinero, que es lo mismo. No lo podemos permitir, Géminis. Yo en las redes sociales, os invito a que me sigáis en todas, en Instagram, en Facebook y en Twitter, soy Tarot, alma gitana, oficial. No sigas al personaje de TikTok que me ha robado 72 vídeos, que tiene el nombre de mi canal, Tarot, alma gitana y foto de mi canal, y los 72 vídeos que me ha robado y los ha metido en esa mierda de cuenta que tiene en TikTok, ahí los tiene insertados y se hace pasar por mí. No soy yo. Sígueme a mí, que soy Tarot, alma gitana, oficial, en TikTok, Tarot, alma gitana, oficial, no sigas al personaje. Y bueno, sígueme en el resto de las redes. De acuerdo, os deseo una feliz semana y os envío Géminis, besitos, luz y bendiciones. Chao.